Historias hasta ahora cuando restan 10 minutos para las 10 de la noche, ya pasamos por ahí con la canción maldita o lo que se cree de ellas. La Mega Buenas Noches. Hola, buenas noches. Hablas con Pablo Fialgo y pues quería contar una historia. Claro, Pablo, lo dimos adelante, bienvenido. Listo, pues mira que, o sea, en mi casa me ha pasado, me ha pasado varias veces con mis amigos y así. ¿Qué pasó? Estamos a veces en mi casa, sí, ¿no? Y, por ejemplo, en mi cuarto, pues en teoría se supone que murió mi tía y mi abuela. Ah, buen madre, ok. ¿Y qué pasa ahí? Y entonces, digamos, a veces uno puede estar tranquilo jugando play, pero por ahí a las 2 a 4 de la mañana, pues las puertas a veces se abren. O sea, como que se abre y se cierra, ¿sabes? ¿Pero la puerta estando completamente cerrada o ajustada? Yo la tengo completamente cerrada. O sea, como si la abrieran. Sí, la abren. La abren y todo. Sí, me ha pasado más o menos con dos amigos. Y en el momento que usted ve eso, que es algo que no tendría por qué pasar, porque si usted era ajustado, uno dice, bueno, la puerta... Ajustado se entiende. Él se entiende, exacto, pero completamente cerrada. Inclusive, tienen que girar la perilla, ¿no? La chapa. Sí, 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 es que ese es el punto. Es súper raro. Y suena la puerta y suena así. Y sabe como suficiente como para que una cabeza se asomara, pero uno no ve nada. Y más o menos 5 o 10 segundos, pues la puerta se cierra completamente otra vez. En esos momentos, ¿usted se muere del pánico o usted intenta de pronto hablar como si hubiera alguien ahí? No, digamos que yo normalmente no digo nada, sino más bien analizo, pero digamos que siento una energía pesada, si sabe, se le escaló frío y la erizaba. Ok. ¿Y usted llega a la conclusión que puede ser alguna de las dos mujeres que fallecieron en su habitación? Pues que yo creería que no, porque digamos, o sea, pues si fuera alguna de ellas dos, pues uno no sentiría esa energía, se sentiría más. ¿Sentiría tranquilidad? Sí, exacto. Y digamos que esto es solo el comienzo. Un día estaba pues jugando play también con un amigo. Sí. Y yo salí a la cocina y estaba en llamada con él, en videollamada. Y bueno, había mi apartamento, un hall y una sala al fondo. Y en la sala al fondo veíamos algo parado, yo le mostré. Ok. Y eso fue más o menos como a las 3 de la mañana. Y listo, yo lo dejé pasar, pero me sentí muy mal así con eso, entonces me encerré en el cuarto. Y como a las dos semanas lo invité a dormir a mi casa y entramos a la casa y así, y lo mismo estaba a la sombra ya parada al fondo. Entonces, pues se nos hace súper impactante. Ahora, usted descarta a las dos familiares que murieron por la energía como negativa que usted siente. Entonces, ¿a qué conclusión ha llegado o qué averiguó ese apartamento? ¿Sucedieron otras cosas ahí o algo? Dime, dime. ¿Sucedió algo en este apartamento que usted pueda llegar a una conclusión de que es ese espanto que está ahí atormentándolo? Pues, digamos, yo tengo una teoría y es que mi abuelo le gusta coleccionar muchas cosas antiguas de indígenas y cosas así. Sí. Y digamos que tiene todas esas cosas como las cabezas y eso que tiene, ¿sí sabe? Todo eso lo tiene justo al lado donde aparece la sombra. Entonces, yo creo que tiene algo que ver con eso. Bueno, ahí está la historia de un apartamento que al parecer tiene actividad paranormal. Al regreso, los invito a la cuenta del cartel de la Megane Instagram. Para que se conecten y escuchemos a un oyente que hoy nos quiere hablar de ciudades perdidas. La cuenta de Instagram, el cartel de la Megane, tranquilo. Si usted dice, no, yo no tengo Instagram, en el radio se va a escuchar, por supuesto, toda esta charla. Pero también los que quieran de pronto ver, igual les estaré escribiendo todas las imágenes y todo. Entonces, tienen la opción del Instagram, el cartel de la Megane Instagram o también ahí donde están quieticos que van a oír absolutamente todo. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Pero recomendadas, muy pocas. El Cartel Paranormal de la Mega presenta la película recomendada en el Cartel de la Mega. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas y la película recomendada del día de hoy es del año 2020 y es una película iraní. A ver si con esos datos ya pueden adivinar de cuál hablo. ¿No quieres ir a uno más concurrido? Entremos aquí y no hay diferencia. Buenas noches, bienvenidos al Hotel Normandie. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántas noches se quedarán? Solo será esta noche. Es en el cuarto piso. Habitación 414. Se trata de Pesadilla en el Hotel Normandie o, en inglés, sencillamente The Night, La Noche. Seguramente tiene coproducción gringa, pero la película, todo su staff, toda su gente, es iraní. La película, lo mejor, es la atmósfera constante de extrañeza. Uno todo el tiempo, desde que inicia la película, uno siente que algo extraño está pasando. Es una atmósfera muy, muy bien construida. Trata sobre una pareja de esposos con su bebecita, pequeñitica todavía, que se van dando unos amigos a cenar, se toman unos tragos y después se van para su casa. Pero en el camino, como él decide manejar y está más bien tomado, al final tiene ahí como un incidente en la carretera, en el camino, pues, y deciden más bien quedarse en un hotel a pasar la noche. A partir de ahí, todo se va para el carajo. Empiezan a suceder cosas muy extrañas y uno sencillamente no entiende qué está sucediendo. La película todo el tiempo está planteando preguntas, aunque claro, hay algunas pistas que le dan a uno y que uno empieza a entender qué puede estar de pronto pasando con la pareja. Sin embargo, todo es muy extraño y hay que decirlo también, hay momentos que de verdad asustan. Tomaré una ducha. Ve a la cama. ¿Estás perdido? ¿Escuchaste eso? ¿Quién es el de la puerta principal? Lo lamento, no vi a nadie, ¿le sucedió algo? Y el final es buenísimo porque da para pensar e incluso para debatir. Así me pasó a mí. Unas personas pensaban que había pasado otra cosa, yo había pensado en otra cosa y nos pusimos a debatir sobre ese final, qué fue lo que pasó realmente. Eso me pareció buenísimo. Y además, es súper chévere ver películas que no sean gringas, ¿no? Esto tiene, por supuesto, varios tópicos del género, pero es otra narrativa, es otra forma de ver las cosas, sencillamente porque no es una película gringa y eso siempre es de agradecer. Ahora bien, ustedes querrán saber dónde ver la película, pues muy sencillo, síganme ahora mismo en arroba álvaroescribe, ahí en arroba álvaroescribe, yo les voy a contar dónde pueden ver la película. Les dejaré, por supuesto, el póster en historias y ustedes ahí en historias van a poder ver dónde ver la película. Pero recuerden, arroba álvaroescribe. Alguien nos ha estado molestando toda la noche. ¿Hay algo más que no me esté diciendo? No, pregúntele a mi esposa. ¿De qué hablas? ¿Estás alucinando de nuevo? ¿Qué haces aquí? Pesadilla en el Hotel Normandy, esa fue la película recomendada del día y además recuerden, el libro prohibido en librerías de Colombia que ustedes pueden conseguir sin ningún tipo de censura. Muy sencillo, ingresen ya mismo a www.buscalibre.com y ponen Virginia Álvaro Vanegas, uno de los libros más vendidos en los últimos años de terror en Colombia. Virginia, recuerden, está prohibido en varias librerías, aunque se consiguen algunas, pero más fácil en Buscalibre sin ningún tipo de censura. Virginia, muchas gracias a Tres Palacios, por supuesto a señor Polo Urrego. A todos los oyentes se les quiere la vida, es como el cine, pero sin efectos especiales. Sigan sintonizados. Las líneas están abiertas para ti en el cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel Paranormal de la Mega, 10 de la noche, 3 minutos, un abrazo grande a usted que se conecta con nosotros en esta noche de martes 15 de febrero, el año 2022. Damos inicio a una otra hora más, donde voy a estar ya conectando a un invitado que nos quiere dar una charla bien interesante sobre ciudades perdidas. Sí, ciudades perdidas, que algunas se han comprobado de su existencia y otras son ya más producto de la imaginación, ¿no? Pero este hombre se ha puesto a la tarea de investigar bastante acerca de esto y de traernos información buenísima en esta noche. Ya lo estoy contactando para que él se conecte y podamos dar inicio a esta charla bien productiva. Gracias a los que se conectan con el cartel Paranormal de la Mega, bien sea por la aplicación La Mega Oficial en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para ese chat triple X que allá nos acompaña cada noche. Los que nos oyen en el radio habitual de la Mega en Colombia también sean bienvenidos. Bueno, ahorita más adelante, al terminar esta charla, continuaremos con las historias paranormales, las brujas, los fantasmas, los demonios. También traeremos, viajaremos a un lugar paranormal, el Ritual de la Noche, una sección que se llama Mito o Leyenda. Ya tuvimos ahorita la película recomendada, tuvimos la noticia al momento y, bueno, muchas cositas más para esta noche. Las ciudades perdidas, los invito a los que quieran ver, pueden conectarse a nuestro Instagram Live, el cartel de la Mega. Así es la cuenta, el cartel de la Mega donde estamos transmitiendo. Tranquilos que si están en radio no hay lío porque van a oír absolutamente todo como debe ser. Estoy esperando a nuestro invitado, aquí ya se conecte, lo vi por ahí. Vamos a ver, démosle un chancecito más. Por ahora, bienvenidos los que entran a Live. De pronto, si lo oyen un poquito bajito en Instagram o algo, tranquilos que nunca hemos entendido por qué hace eso en Instagram, pero en el momento que entra la otra persona el volumen sube. Entonces tengan ahí un poquito de paciencia. Pero van cogiendo puesto, van cogiendo puesto que la función apenas está empezando en nuestro Instagram Live. Saluditos a los que entran ahí en Pereira, Cartagena, mucha gente desde el exterior. Hola, ¿cómo estás? Dice Cami P. Cami, muchas gracias. Eduard, hola, Dani. Hola, John. Si se oye bajito, calmados, calmados, que ya ahorita el volumen lo adecuamos apenas entre la persona. Desde Mosquera, mire, Juanca, desde Mosquera, donde el pulpo polurrego, el productor va a estar tocando para el sábado una fiestica bien chévere. Hola, Dani, ¿qué más? Dice Kevin. Kevin, muchas gracias. Brian, está por ahí. Hola, Carmen. Empiezan a entrar bastantes. Entra por ahí Yaquita. Dice hola. Chinchina, hola, Dani. Migue, saludos, Dani. Oiga, mucha gente entrando hasta ahora. Chévere, muchas gracias ahí por la acogida. Y bueno, ya estamos esperando a que entre nuestro amigo que quiere dar la charla sobre ciudades perdidas. Ahorita lo vi conectado, pero ya no lo veo. Pero bueno, démosle unos minuticos. Hola de Bogotá. Dice Mateo. Saludos desde Medellín. Un abrazo, Dani. Dice MCM. Gracias, Dani. Hola, ¿cómo vas? Bienvenidos. Dice Juan M. Saludos desde Zipaquirá, Tripas. Un abrazo a la gente en Zipa allá, la Catedral de Sal. Espectacular, David. Un abrazo. Hola, Tripas. Desde Cali. Dice Montillas. Vayan entrando. Hi, Dani. Dice Esteban. Muchas gracias. Desde Londres. Dice Moto. Bacano. Armenia, parcero. Gracias a la gente de Armenia. Toda la gente del eje de Cafetero tan queridos que son. Arrolo desde Popayán. Uy, Popayán. Grande Popayán. Chévere. Tuvimos la oportunidad de hacer varios programas en Popayán. Venga a ver quién es. A ver si por acá anda mi amigo. Que acá a ver, a ver si lo veo. Es que ahorita estaba conectado, pero desapareció. No sé dónde estará. Bueno. Tripas. Saludos desde Villanueva de La Guajira. Dice Ledave. Gracias. Te amo. Dice Johan. Muchas gracias. Juan David desde Tuluá. Eh, bacano. Esperando el programa para hacer trabajos. Dice Dohan Chévere que nos acompaña. Desde Medallo. Oiga, mucha gente en Medellín nos está oyendo. Agradecerle a Johnny, a todos los paisas. Jamundí, Valle. Bueno. Van entrando. Si se demora nuestro amigo que quiere hablarse de Ciudad Perdida. Tranquilos que voy a conectar a los que estén ahí. Siempre hay un plan B para que contemos historias de miedo, ¿no? Alguien desde el Instagram que me diga, yo tengo una historia de miedo y lo conecto y charlamos mientras tanto. Ahí no perdemos tiempo. Carmona Jazmín 71. Gracias. Hola, Dani. Desde Cali. Dice Carlos. La agrupación de la canción maldita, ¿cuál era? Kid Rock. La canción era Kid Rock. La que recomiendo hoy. 89 Live de Skid Row. Skid Row, dice que Kid Rock. Mucha bola. Listo. Muchas gracias, Paul, por la aclaración. Está Pulpo, Paul Urrego. Skid Row. Ahí está. Desde Pereira. Saludos, dice Andrés. Chévere. Oiga, saludos. Una chimba hacer un recorrido de un parque. No. Recorridos. Les voy a dar la noticia a los que están ahí conectados. Recorrido tenemos mañana. Mañana miércoles el recorrido paranormal. A los amantes del recorrido paranormal será mañana. Mañana tenemos un recorrido desde algún lugar del mundo. Entonces, para que estén ahí agendados, pendientes, el recorrido paranormal. Bueno. Venga, a ver, voy a buscar por última vez aquí a nuestro amigo. A ver si se conectó, no se conectó. Porque no lo veo por ahí. Si no, si alguien tiene una historia ahí en el live, diga, hágamelo para que no perdamos tiempo y contemos historias mientras tanto. De pronto le damos unos minuticos a él. De pronto le pasó algo, algún inconveniente, algo con su transmisión, con su señal. Pero podemos ir contando historias. Alguien en el live, ¿quién quiere decirme yo, Tripas? Dígame yo y lo engancho. Lo engancho para que me comparta una historia paranormal. Saludos desde Cartagena, dice Carlos. El Tripas, dice Juan P. Qué bien recorrido, dice Herrera. Eso sí, mañana, mañana tenemos recorrido. Saludos desde Barranca Bermeja. Desde Arauca, Tripas, Brian. Oiga, mucha gente diferente. Más de 1.100 personas. Dani, desde Suba. Abrazo. Tengo dos historias. Voy a conectar aquí a un oyente que mío. Tengo dos. Vamos a ver que me cuente una historia. Ojalá me conteste. Vamos a ver, porque nuestro amigo de las ciudades perdidas, hablando de las ciudades perdidas, se perdió. Nuestro amigo. Vámonos unos minutos. El hombre es muy puntual y todo. Pero bueno, aquí estoy enganchando a alguien que tiene una historia. Vamos a ver si se engancha con nosotros. Estoy marcándole. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si se enganchó o no se enganchó. Estoy marcándole a nuestro amigo Davey. A ver si Davey logra conectarse. Buenas noches, Tripas. Si alguien tiene una historia, me puede informar en el chat. Ah, bueno, mire, ahí llegó Davey. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Davey. Bienvenido. Gracias, Davey. ¿Cómo va? Está en internet. ¿Davey está como grabado el internet? Sí, sí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí quieto? Ahí quieto, mijo. Ahí, Noé, me mueva. Ahí. ¿Ahí me oye? Sí. Listo, yo lo escucho. Cuénteme una historia, Davey. No, fueron tres, ¿qué? Dos. Pero cuénteme. Una correteada, un duende. Cuénteme una. Una correteada, un duende. Cuénteme esa del duende, a ver. Yo trabaja, yo soy de acá de Ureña. Sí. Sí. ¿Sí saben de acá de Ureña? Frontera acá en Cúcuta. Entonces, yo trabajaba para toda la Jolina. Sí, señor. Y entonces, mi mujer estaba preñada. Tenía como, ¿qué? ¿Cuánto tenía usted embarazo? Como dos meses. Íbamos en pleno cañal. En plena trocha, pura monte, para acá y para allá. Y entonces, ya veníamos para la casa. Y yo, en el reflejo, a lo que cruzo por el cañal, veo una sombra negra que pasó durísimo. Sí. O sea, solo vi la sombra pequeñita. Y entonces, yo vuelvo y cruzo y veo. Entonces, ya cuando yo le dije, no, mami, mire para atrás que algo nos está siguiendo. Y ella se dio cuenta que era una personita pequeñita. Pero era negra. Más no se le veía la cara de lo rápido que pasaba. Y como ya estaba oscureciendo. Cuando yo, no, nos pegó casi, ¿qué? Como seis cuadras. Pero cruzaba era de cañal en cañal. O sea, de una calle a la otra, una calle a la otra. Sí. Y usted llevó a la conclusión que era un duende. Pues sí, porque por ahí siempre que pasábamos en la... Llevaba un sombrerito y llevaba... O sea, era pequeñito. Y siempre que nosotros bajábamos, porque bajábamos bastante. Y siempre que bajábamos, siempre había en un lado. Que siempre llegando había... Se veía el cosito chiquitico ahí. Y se desaparecía rápido. O sea, solo veía uno, era reflejo. Bueno. Y usted... Y pues como por acá. Bueno, muy bien. Pues amigo, le agradezco su historia sobre el duende. Muchas gracias. Ah, bueno. Gracias. Gracias.